Hace 10 años llegué a vivir a esta ciudad, a México, a este país. Me recibió con los brazos abiertos porque este es un país tremendamente generoso. Y hace 10 años soy parte de este país y me siento una más de ustedes. Este mensaje va para los gobernantes de este país. Señores gobernantes, deberían sentirse orgullosos de su pueblo. Y deberían estar dignos, deberían ser dignos y estar a la altura del pueblo y de la gente que tienen. Con mis propios ojos vi a nuestra gente trabajando. Señores gobernantes, por favor, hagan lo mismo. Sean dignos de su gente, por favor, y de su pueblo. Muchas gracias.